Vamos a ver en este vídeo los parámetros para diseñar una instalación de iluminación. Por un lado necesitamos el índice de cromaticidad que es cómo de bien se ven los colores. Supongo que todos habéis probado las farolas estas de color que se ve todo amarillo, las farolas de iluminación nocturna de carreteras donde tú muchas veces es incapaz de distinguirse una cosa de roja o naranja o amarilla porque se ve todo igual, pues esto lo da el índice de cromaticidad. Por otro lado la iluminancia media mantenida, o sea, qué nivel de iluminancia en una superficie podemos mantener. Luego el deslumbramiento directo o indirecto, pues porque te dé la luz en los ojos o porque rebote en algún sitio que van a tener los que están trabajando, pues hay unos máximos de deslumbramiento. Y luego la eficiencia energética que se mide en este parámetro que son los vatios eléctricos por metro cuadrado de superficie iluminada con los luxes que queramos obtener. Bien, para diseñar la instalación vamos a necesitar los, el largo por ancho por alto del local que se llama índice K, el uso del local y el tipo de tarea que nos determinará qué lúmenes vamos a tener que poner, el tipo de materiales de los techos, paredes, suelo, que serán su reflectividad para ver cómo va a reflejar, la geometría del local y los obstáculos, qué luz natural vamos a tener y qué mobiliario que es parte también obstáculos y de zonas que van a tapar la luz, la van a reflejar, etc. Todo esto se puede introducir con bastante fidelidad en un software como Dialux para que nos calcule él en función de las luminarias que pongamos a la altura que le pongamos y los difusores que tengan, pues nos calcule, podemos ir cambiando parámetros hasta conseguir los valores que queremos. Bien, para seleccionar la lámpara vamos a mirar su flujo luminoso, su temperatura de color, su temperatura de color lo que nos va a decir es de qué color es la luz, si es más tirando a rojo como por ejemplo las bombillas incandescentes de toda la vida de casa o es más tirando a azules, que es la luz por ejemplo de la cocina, digamos que la luz, ejemplo, es la luz del sol. Luego el rendimiento cromático del que he hablado, o sea, como ya no es el color de la luz sino como se reproducen los colores, el color de la luz para el ojo humano es más o menos indiferente si no tenemos en cuenta la parte de sensaciones, o sea, el color de la luz es importante para que uno esté cómodo en una situación u otra. El rendimiento cromático, que es el RA, es distinto, eso es el cómo esta luz nos hace ver los colores de nuestro alrededor. Luego la vida de la lámpara y la eficiencia luminotécnica. La vida de la lámpara y la eficiencia luminotécnica es cuántos, la vida de la lámpara la tenemos en cuenta para el coste total de la instalación de vida útil y la eficiencia luminotécnica también porque igual una lámpara es más barata al principio pero gasta mucho más que otra en electricidad y al final nos sale más caro si consideramos el coste total de vida de la instalación. Una cosa que se tiene en cuenta al hacer los cálculos es qué mantenimiento se le va a dar. ¿Por qué? Porque cuanto menos mantenimiento tenga pues más polvo habrá en las luminarias, con lo cual menos luz darán, igual hay algunas que están sin sustituir, con lo cual se pone un factor que puede ser un 0,8, un 0,9, un 0,7 en función del mantenimiento que vaya a haber en la instalación a la hora de calcular la iluminancia media en las superficies. Tenemos que garantizar que cada cinco años, o sea que se va a limpiar cada cierto tiempo el polvo y suciedad y que cada cinco años se va a revisar el estado de conservación de la instalación y a repintar porque el pintado de las paredes también influye. Como veis aquí la limpieza cada dos años y luego también que se van a sustituir las lámparas con la frecuencia que marque su vida útil y con esto termino.